Gran Bretaña se sumó a esta coalición contra Dutch esta semana y para eso estamos en comunicación con un auténtico especialista el francés Jean-François D'Augussin director adjunto de la Fundación para la Investigación Estratégica y además autor de una suma de libros especialmente El terrorismo no convencional con él vamos a analizar el adoctrinamiento del Islam en el contexto de la globalización Buenos días, doctor D'Augussin un placer tenerlo en corresponsales en línea Buenos días, un placer también Cuéntenos, ¿qué importancia tiene la participación británica contra Dutch? ¿Va a tener alguna diferencia que estén bombardeando los británicos o más que nada un gesto solidario hacia Francia y Estados Unidos para Cameron? Sí, bueno, la intervención británica es una cosa que participa de mayor parte a los bombardeos es decir, que hay una experiencia británica sobre el Irak bueno, infortunadamente y también con muchas... y sobre todo sobre Libia y que hay una experiencia muy fuerte de las fuerzas aéreas británicas en este caso bueno, en cualquier cosa los bombardeos están importantes pero ningún bombardeo no ha resuelto una situación estratégica en el mundo después de ese esfuerzo manifiesto que manifiesta, como había dicho usted la solidaridad europeo internacional en frente a Daesh Ahora, ¿qué posibilidades hay de que haya una transición política al mismo tiempo que están todos bombardeando? porque bombardean los rusos a favor de Bayar bombardean los occidentales bueno, los iraníes están sobre el terreno defendiendo a Bayar con Hezmola y también con fuerzas propias de las guardias de la revolución eso es un caos, lo único que va a agradecer a la gente es huir y los que no eran moderados se radicalizan no, a este momento lo que pasa es que es una negociación muy dura sobre el provenir del régimen y que los rusos, tan poco como también los iraní casi se siente que están dispuestos a una evolución, una transición política pero que protegen al régimen y bueno, ahora el punto duro es la salida de Bayar bueno, los rusos no están dispuestos tampoco los iraníes a ver a Bayar desaparecer pero bueno, hay un camino un camino en el cual las negociaciones están avanzando y al final se puede imaginar una transición política bueno, que será muy dura por supuesto, pero bueno que con miembros de la coalición antivallana en este momento hasta qué punto incluir al Nostra o no que es un otro punto duro del otro lado y imaginar que toda esta persona se torna en contra de Daesh y bueno, porque del otro lado las únicas reales trupas combatientes del otro lado iraquí son los kurdos que asuman casi todos, solos la guerra contra Daesh ahora vamos a Francia donde hubo estos atentados terroristas atroces ¿cómo explica usted esta radicalización del yihadismo francés? es un problema muy ligado a la globalización a la globalización con jóvenes sin salida económica seria pero con una enorme crisis de identidad quién soy, dónde voy, cuáles son mis raíces son esencialmente jóvenes que no conocen tan solo a los países de origen de los padres muchos convertidos más o menos 20% de los realistas son convertidos es una cosa muy sencilla porque no hay una explicación es un número de pausos de varios orígenes que dan el piadista y que lo que falta a los sociólogos también que a los políticos son los útiles para anticipar entender entender el descenso de comprender los caminos criminales de esos jóvenes y aportar soluciones pero también la fragmentación familiar el desempleo el islam porque por el nombre de la laicidad al mismo tiempo hay una especie de islam subterráneo no es islam es adoctrinamiento del islam es un islam reinventado por los miembros de una forma de secta totalmente reinventado por esa gente que conoce su origen ideológica en la ejita de los años 60, 70 y 80 y también con el wahabismo el progresivitismo wahabista de Saudi Arabia y bueno y que encontró una desesperencia o una crisis de identidad de algunos jóvenes y es muy interesante de ver que en ciertas familias vamos a encontrar una persona radicalizada y al contrario que son familias totalmente integradas y con hermanos y que no entran en la radicalización por ejemplo y bueno y la gran dificultad es de suceder a identificar porque a un momento hay un joven que van a pasar del otro lado eso es una cosa muy difícil puede encontrar también conversiones o radicalización familiar como fue el hecho de los del ataque de París del 13 de noviembre y los hermanos de Charlie y bueno las células familiares pueden jugar un papel importante pero no está una explicación suficiente tampoco